seguimos con mal contacto señoras y señores esto es talento x live segunda temporada y desde luego les tenemos otra de las bandas que tenemos en talento así de que pues ellos son bien chidos ustedes están viendo en el escenario ellos son mal contacto como están señores hay que ponerse micrófono acá porque piensan todos que sea ambiental andamos a gusto donde les vamos a gusto que después de la chamba buenas tardes mi nombre bueno me puedo hacer mooc estoy en los gritos muchas gracias por habernos invitado aquí tenemos un lado el cráneo se va a estar mi nombre de janeo apodado aquí en la banda como el cráneo este oficialmente bueno el cráneo la diablita smith el diablito y habla mucho faltó mucho nada más la pesta el baterista despensa por cuestiones este de que estaba en la visita conyugada y en el femenil pero bueno desde aquí en la presencia está señores porque mal contacto a ver platíquenos lo bueno pues empezamos como siempre no con hombres alternos no que los cisticosis y ya sabes al último quedamos que traemos un mal show que siempre que nos presentábamos nos hallaba que el sonido ya sabes que de la voz que en la guitarra el cable y diario pinche mal contacto mal contacto y ya se nos quedaba así pues ahora sí que de ahí lo agarramos mal contacto fíjate siempre siempre son las cosas que suceden no pero pues bueno a final de cuentas pues es bueno un buen nombre digo son cosas que suceden a veces pero pues bueno siempre pasa como como ustedes dicen muchachos cuánto tienen de mal contacto cuánto cuánto tiene la agrupación bueno mira la agrupación en sí tiene aproximadamente siete años de que se retornó se retomó nuevamente la fuerza que trae actualmente mal contacto tenemos aproximadamente un año con la nueva alineación estábamos hablando que originalmente estaba estaba estaban algunos otros miembros este un vera un velu el diablito smith había otras 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 gentes que participaron en el proyecto por cuestiones de que la liconcia que llegaban actualmente te digo la agrupación así como estamos tenemos un año y me hizo la invitación al diablo yo no quería me obligó el pelo cuello y pues a su vez yo jalo a spencer que es el baterista y se viene dando una mezcla muy interesante entre entre todos como el ponche de cada uno y es hasta ahorita lo que hemos estado presentando y les ha estado gustando no es es lo que actualmente tiene ahorita ya mal contacto en escenarios ya te podría decir haciendo un poquito lo que dice acá mi compañero que con la nueva alineación vino a darle una fuerza muy buena al proyecto es una alineación de baterista y bajista y le vino a dar esa fuerza que creo que necesitaba por el espacio tiempo que nos habíamos separado separamos aproximadamente como un año lo retomamos pero ahora con más fuerza creo es rock pero qué tipo de rock tocan ustedes pues nosotros tenemos muchas influencias tenemos como el hardcore el punk pero son tendencias clásicas la definición que le doy a la banda es un tanto cuanto como un rock crudo porque realmente no metemos distorsionadores son los aparatos tal cual conectados a los amplificadores y tratamos de hacer los efectos crudos este directos entonces sí me voy a decirte que si es como buscar un hardcore más o menos a lo que lo clasificamos hay quienes nos dicen que parecemos versátiles por la cara por la apariencia hardcore y cuál es su influencia musicalmente hablando bueno pues hay diferentes influencias aquí en la banda creo que eso es lo que es lo interesante de nosotros que definitivamente no estamos buscando un estilo ni tocamos como tal o cual queremos tocar hay tantas influencias desde metálica hasta deftone red hot de rage against entonces sabes que resulta una mezcla interesante que definitivamente ni nosotros lo podemos definir mucha banda nos dice que se escuchan como hardcore pongo si me entiendes entonces creo que las influencias vienen de todo desde metálica hasta rage against resorte de deftone y resulta una música o un proyecto bastante interesante tendrías que escucharlo y ahora si definir la persona que lo escucha señores de dónde sacan las rolas o quién las escribe o qué onda a ver Smith más bien no las hacemos ahí tan pensadas sacamos ritmos muy bien va improvisando la canción pues acá el poderoso bajo de de jane pues se implementa todo al momento o sea que no es lo mismo una rola que escuchemos ahorita que la que van a tocar al rato como fíjate que hay una cosa curiosa con el anterior equipo es yo yo soy el que escribo muchas de ellas muchas de las rolas nos compuesta yo y el diablo Smith colaboración pero casi no habla como la serie él escribe y corrijo pero fíjate que es muy curioso porque con el otro baterista me dice sabes que onda hay que hablar de lo que sucede por darte un ejemplo te acuerdas de los narco bloqueos sí señor aquella vez no recuerdo que hace cinco años algo así más o menos llega el bataca conmigo y me dice ¿sabes qué onda o está sucediendo esto? escríbete algo y empiezo yo a escribir para recordar algo muchachos para los que no nos ven digo los que no son de Guadalajara pues bueno los narco bloqueos hubo una serie de camiones del transporte público que fueron quemados y esos precisamente eran los narco bloqueos continúa por favor para no hacerte la larga entonces llega el bataco y me dice ¿sabes cuándo escribimos algo sobre lo que sucede en nuestra ciudad? y escribimos de ahí y de ahí sale la de fuego con el sentimiento hoy en día de lo que pasó en lo de Oaxaca, Guerrero, Chiapas sale un sentimiento nacionalista si lo quiero llamar así ¿no? y empezamos algo a escribir de nuestras tierras, de sus raíces nació una canción que se llama Sangre de Indio ya la traíamos que la vamos a escuchar arriba del escenario sí, de hecho ya la traíamos trabajándola hasta que la definimos con el nuevo equipo y la finiquitamos y así han salido varias rolas con Ideas Mías y colaboración con Diablo Smith no digo que no incluyo a ellos por la nueva alineación pero se hacen parte de lo que había y con ellos nació la de Sangre de Indio y otras nuevas que estamos trabajando ¿Han tenido alguna clase de censura por ese tipo de canciones? nada más la única censura que hasta ahorita hemos tenido es la de mi mamá que es donde ensayamos pero de ahí no hay más sin ningún problema de hecho mi mamá dice ay hijo ensayan y suenen como un perro así que está ladrando pero afinadito ya más o menos les entiendo es la única censura pero no un saludo a mi madre de ahí en más las personas han captado muy bien el mensaje nosotros tratamos de hacer esa parte de conciencia en algunas de las canciones hay una que se llama hartos hay canciones que tratamos de manifestar esa parte de que ya estamos hartos de mentiras de promesas va mucho a la parte de política y sobre todo crear conciencia pero no ha habido conciencia no ha habido ningún tipo de limitación entonces pues quiere decir que vamos bien vamos cosechando y vamos avanzando los tiempos han cambiado entonces si por mucho hemos alternado o nos han invitado con partidos políticos no diré nombres gracias por habernos invitado estamos puestos otra vez no por lo económico sino por el espacio claro y más por los temas y ahí como lo señala Jani exactamente ciertamente lo ven así como cuando decimos de partidos de colores de que estamos hartos y eso y no ha habido ningún tipo de censura al contrario lo agarran como que es lo que opinan ellos nosotros cuando nos presentamos decimos que somos la voz del pueblo la voz de la gente que no se atreve a gritarlo por eso estamos ahí y es parte de lo que expresamos y expresamos pues fíjate que qué bueno que sean portavoz de la gente en este tipo de temas que lamentablemente nos afectan a todos que no nomás son algunos nos afecta a todos y pues lamentablemente pues los políticos no hacen lo que tienen que hacer lamentablemente no hacen nachos y a veces se los tenemos que recordar aunque sea de esa manera micro porfa fíjate que cuando expresamos ese tipo de canciones el equipo de nosotros nos sentimos tan profundamente conectados que es que sale una fuerza una rabia y una impotencia si lo quieres llamar porque somos la voz de la gente que no se atreve a decirlo cuando nos paramos en el escenario lo hacemos con con toda la energía del mundo que se siente gritarle y que pudiera llegar el mensaje a esos a ellos ¿no? es lo que hace mal contacto fíjate y algo que que estoy viendo con ustedes que que por ejemplo tú que eres el más viejo de la banda que eres incluyente que eres incluyente con con los nuevos porque está diciendo es que todos hacemos esto es que yo no nomás soy yo sino somos todos los que estamos haciendo acuérdense muchachos que no 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 hacemos uno no hace todo o sea siempre tenemos que tener a alguien este a la mano y que pues vaya con nosotros caminando como debe de ser acuérdense no nomás somos uno sino que siempre es todo en equipo por eso es una agrupación de hecho somos un equipo yo cuando tomamos decisiones tanto acabamos de ir a un evento Maruata pues Maruata como les fue ya muy chido la banda respondió muy chido Maruata Michoacán un saludo para toda la banda y tienen que ir muchachos está bien chido ya se fueron a acampar o que acampar y a reventar el escenario y pues aquí como como tú dices somos un equipo tanto la nueva alineación como nosotros que somos los viejos somos los que llevamos la idea pero los hacemos parte de lo que queremos hacer como proyecto como grupo pues ya tienen varias trayectorias que le dirian a los chavos que apenas van empezando con su banda bueno que es lo que necesitan principalmente principalmente dejen fluir lo que lo que tienen lo que sienten de una otra manera en lo personal a mi me ha servido mucho el proyecto para sacar estrés para sacar las ideas que uno trae y al final de cuentas es un complemento de tu vida no que no se no se limiten lo que sientan háganlo que les nazca de corazón y realmente lo que lo que sientan es lo que lo que les va a llevar y va a marcar entonces en mi caso personal yo empecé a tocar ya ya hace poco realmente yo soy músico lírico pero me gusta y creo que lo hago con gusto y lo plasmo tan así que que pues ahí está el resultado ¿no? entonces nunca es tarde para empezar a hacer las cosas adelante la gente que se tenga que apoyar háganlo háganlo y siempre es un buen tiempo para empezar a hacer las cosas señores redes sociales donde las podemos seguir la única que tenemos es facebook creo que si ¿no? si mal contacto la primera es en contacto la segunda es K no es S ok mal contacto entonces señores búsquenlo búsquenlos ellos son mal contacto realmente es una banda que pues propone son cosas más que nada pues tienen como una hermandad aquí más que grupo y eso es chido que lo transmitan a la gente señores siganlo en las redes sociales apoyan a los nuevos talentos como ellos y sigan viendo TalentoXLive señores vamos a seguirlos viendo y escuchando arriba del escenario continuamos en un momento continuamos